¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo soy Toñi y ya estamos en el Ovillo Rojo. Si eres nueva o nueva por aquí, no olvides darle al botoncito de suscribirte, ya que es gratis, todo gratis, y puedes estar informado de los nuevos vídeos que voy subiendo. Bueno, hoy ya vamos con el final, hoy sí, el final de nuestro chal. Hoy vamos a hacer ya la puntilla, el remate, el volantito, como queráis llamarle. Bueno, vais a ver qué facilito es también, porque simplemente es seguir todo el rato también la secuencia, así que vais a ver lo fácil que os va a resultar. Ahora, yo he decidido que en vez de hacerlo en la muestra que yo he ido haciendo, que aquí no se va a ver bonito porque es muy gordo, este hilo es muy gordo y no se va a ver bonito, pues ese ya lo vamos a dejar por ahí apartado y en nuestro mismo chal que teníamos, vamos a ver si me organizo, en nuestro mismo chal voy a coger por el otro lado, este lado, y vamos a hacerle la muestrecilla de puntilla por aquí para que lo veáis. Bueno, en primer lugar vamos a apuntar nuestro hilo, dando una vuelta y haciéndole como un nudito, ¿no? El nudito cada persona lo hace diferente, así que bueno, tampoco si veis otros vídeos que lo hacen hecho de otra manera, ni está mejor, ni está peor, cada persona lo hace diferente. Lo vamos a dejar por aquí, este nudo luego hay que ir escondiéndolo y dejándolo bien metido entre lo que llevamos hecho, ¿no? ¿Qué me lío? Bueno, pues vamos aquí en la misma puntita, en la misma puntita, voy a acercarme un poquito a ver si no me desenfoca, en la misma puntita hacemos un punto bajo, a ver si se queda el nudito, ahí, que ese nudito luego hay que esconderlo, con una aguja lanera, la vais metiendo por aquí, entremedia, y la vais escondiendo. Bueno, ya tenemos nuestro punto bajo, como tienes nudito no se os va a ir, eso podéis estar tranquila, que como tienes nudito no se va a ir. Perdón por lo que se ve las manos así un poquito amarillas, es que he estado teñiendo unas madejas, porque si alguien no lo sabe, pues me encanta también teñir madejas, y la verdad es que el tinte es bastante potente, se me ha quedado ahí un poquito amarillo, y en la cámara parece que se ve más, en la mano parece que no se veía tanto. Bueno, vamos a lo que vamos. Ahora, hacemos 8 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, 8 cadenas al aire. Ahora, ahora viene lo importante, vamos a contar aquí, como se pueda ver más o menos, tampoco se ve bien bien, pero como se pueda más o menos, vamos a contar 4, 1, 2, 3, y 4, y enganchamos aquí. Esto no es un conteo exacto, porque, bueno, es difícil ver, a lo mejor a veces, por dónde van los puntos, y bueno, más o menos, para que os vaya quedando todo más o menos igualado. Vamos a hacer otro 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y volvemos a contar 4, 4 rondas. Vamos a contar otras 4 rondas de punto alto, 1, 2, 3, y 4, y enganchamos aquí. ¿Veis? Ahora otros 8, así va a ser todo hasta el final. Vamos a hacer otro, y ya volvemos, voy a hacer una muestra, no voy a hacer todo, porque si no el vídeo, pues también sería muy largo. Voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, volvemos a contar aquí 4 vueltas, 1, 2, 3, y 4, enganchamos por aquí, y ahora ya nos vamos a volver para atrás, para que os vaya haciendo la muestra, vamos a hacerla aquí, porque es todo igual, todo igual, ya así vais contando hasta el final, haciendo 8, y contando 4 vueltas. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir, y ya os lo cuento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegamos al final, imaginaros que ya hemos llegado al final, pues le damos la vuelta, como siempre, le damos la vuelta a nuestra labor. Bueno, pues ya hacemos 3 cadenas de subida, y, dentro del agujero, hacemos, 1, y 2. la primera, hace de primera vareta, o primer punto alto. Ahora, 1, 2, y 3, cadena al aire, y, en el mismo hueco, pinchamos, y hacemos, otras 3 varetas, o punto alto. 1, 2, y 3. De modo que, quedaría, 3 huequitos, 3. Ahora mismo, no se ve bien la forma, pero luego ya la vais viendo. Ahora, importante, en el, que habíamos hecho antes, un, un, un punto bajo, perdón, pues, hacemos otro punto bajo. Ahí tenemos ya nuestro punto bajo. Y, cogemos hebra, y volvemos a hacer, 3 puntos altos. 2, y, 3, 3 cadenas al aire, 1, 2, y 3, y otros 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Y, tenemos otra vez, nuestros 3 puntos altos, y el huequito. Nuevamente, en este, que teníamos punto bajo, hacemos otra vez punto bajo, ahí está el punto bajo, y otra vez, 3 puntos altos, toda la secuencia igual. 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos, 3 puntos altos, y ahora pinchamos en donde habíamos empezado, con otro punto bajo. Ahí está nuestro punto bajo. 1, 2, y 3, y subimos. Le damos la vuelta, ya tenemos ahí, el grupito, los grupitos, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues, cogemos hebra, 3 puntos altos, 3 puntos altos de nuevo, 1, 2, y 3, ya tenemos ahí, 3 puntos altos, ahora, 1, 2, y 3, y otra vez, 3 puntos altos. Es muy sencillita, quise hacer una, una puntillita muy sencilla, para que no, no tengáis, mayor dificultad. ¿Qué os atreveis a hacer otra más complicada? Pues sin problema, ¿Veis? Ya tenéis ahí 3, ahora, donde habíamos hecho el punto bajo, como veis, es ahí, donde habíamos hecho el punto bajo, ahora, hacemos, un punto alto, también aquí, en el punto bajo, pinchamos en medio, justo en medio, del punto alto, y, hacemos, un punto alto, de modo que quede tal que así. Ahora, nuevamente, cogemos hebra, y, aquí en el huequito otra vez, 3 puntos altos. 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y, nuevamente, 3 puntos altos. Volvemos a hacer cadenetas, donde teníamos el punto bajo, o, cadeneta, perdón, punto alto, y, ahora, aquí en el huequito otra vez, y nada, así, hasta terminar la vuelta. hasta que lleguéis al otro lado, hasta terminar la vuelta. 2 y 3, 1, 2 y 3, y, 2 y 3, volvemos a pinchar, aquí. Así quedaría, seguiría quedando, 1, 2 y 3, giramos la labor, y, nuevamente, igual, dentro del huequito, 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, todo igual, hasta terminar, ya toda, me falta 1, y ya está, ahí tenemos, otra vez, nuestro grupito, y hacemos igual, el punto alto, en, este, ahí, ese se queda, solito, ¿veis? para que vaya haciendo, esa forma, de abanico, 1, 2, y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ahora el punto alto, y, vamos a terminar, nada, bastante fácil, porque, simplemente, es ir repitiendo, todas las vueltas, iguales, y, ya terminamos, aquí, y, ya está, así, quedaría, como tipo abanico, así, iría quedando, espero, que lo hayáis entendido, es bastante fácil, me he dejado, aquí, un punto, ahora lo estoy viendo, nada, bastante fácil, como podéis ver, yo, en mi, en mi, le hice, solamente, 3 vueltas, porque el hilo, ya no me daba para más, ya, acabé la, el, 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 el ovillo, ya lo acabé con, con las 3 vueltas, ya no me daba para más, si vosotros, os da para más, pues, le podéis hacer, todo lo que queráis, todas las vueltas que queráis, si os gusta, con el filo más grande, como más os guste, bueno, ya, por fin, hemos acabado, nuestro chal, nuestro chal, ovillo rojo, espero, que os haya gustado, que le hayáis entendido, todas las explicaciones, más o menos bien, yo no soy ninguna maestra, ya lo he dicho en alguna ocasión, yo no soy maestra, ni de crochet, ni de nada, así que lo he hecho, lo mejor que he podido, me ha gustado mucho, me habéis escrito, por privado, bastante, y, alguna, estáis, empezando, y os vais a lanzar, ya con otras cosas, más complicadas, así es que, encantada, vamos a seguir, a lo largo, de, del, tiempo, no sé, cómo, porque, ya, creo que lo dije en otro, en el vídeo anterior, ando liada con alguna cosita importante, y entonces, no voy a tener tiempo, de grabar vídeo, muy a menudo, pero, vamos a seguir, en la medida de lo posible, grabando nuevas cosas, porque tengo nuevos proyectos, en mente, entre otros, el mandala que os prometí, que os lo prometí, el año pasado, y ya este año, está avanzando, y no lo hemos hecho, bueno, no me enrollo más, simplemente, que, muchísimas gracias a todos, como os dije, en otros vídeos anteriores, si hacéis el chal, no olvidéis, etiquetarme en Instagram, como chalovillo rojo, y, entraréis en un sorteo, vamos a dar tiempo, a que, alguna y a algunos, lo vayáis haciendo, sé que hay gente, que lo está haciendo, pero que no tiene Instagram, o que simplemente, no quiere, no quiere, publicar, nada, en Instagram, simplemente, le gusta Instagram, para ir viendo, las cosas que hacen otros, y no, no se sienten, con la capacidad, de publicar, todo es respetable, simplemente, os animáis, si alguien, tiene, Instagram, y no se atreve a publicar, animaros, porque Instagram, la verdad, es que está muy, muy bien, y nada, os dejo por aquí, me podéis dejar un like, comentarios, cualquier comentario, que queráis, y, besitos, chao, y, y, y,